muy buenas peña que tal como andamos vídeo tutorial de whatsapp en el que te voy a enseñar cómo enviar los famosos gif esos pequeñas imágenes animadas que vienen muy chulas que son algunas muy graciosas que tú te han enviado y tú dices leyes y cómo lo hago yo pues mira muy fácil nosotros en nuestra conversación de whatsapp cuando estamos escribiendo el texto nosotros tenemos ya sabemos cómo enviar muy que tenemos aquí abajo la carita y nos salen todos los emojis pues si os fijáis aquí tenemos la opción aquí a la derecha veis gif y directamente aquí nos sale un montón de gif si queremos enviar un gif concreto sobre algún sentimiento o sobre algún tema por ejemplo enfado nosotros le damos al buscador aquí y nos va a mostrar diferentes gif de escenas de enfado y nosotros podemos enviar al pulsar sobre él nos sale como si fuera un vídeo como cuando nosotros enviamos un vídeo o una foto podemos escribir un comentario y esperamos y lo tenemos aquí enviado el nuestro destinatario quien lo reciba podrá que está muy enfadado por la cara que tenemos aquí este quien es epio blas creo que era en blas blas este es blast porque con la epi vale ok cosas que me pican el cerebro otra forma de enviar los gifs es en vez de nosotros dando el iconito para nosotros enviamos los emojis fijaros esto también depende de la versión de tu teclado de tu móvil aquí directamente yo ya tengo el gif veis y podemos aparte de los gif como tenemos para enviar los emojis y para enviar lo que se llaman stickers son como una especie de gif lo que pasa aquí ya la calidad un poquito más resuelta y podemos enviar los que queramos mira fijaros hay un montón pero bueno nosotros lo que estamos hablando bueno también tenemos las antiguas emojis hace que esto no sé quién lo usa ya en esta altura pero bueno ahí está por si lo quieres usar y nosotros podemos enviar aquí hay de todo o sea que prácticamente va a ver todo te un buen ejemplo buenos días no veis te sale podemos enviar diferentes kits de buenos días no veis esto es para el que os más guste y lo enviamos y de esta manera pues nosotros podemos enviar cualquier gif desde whatsapp a cualquiera de nuestros contactos el cual nosotros pues podemos complementar o expresar mejor nuestro mensaje con nada peña ya hemos acabado el vídeo tutorial si te ha gustado no os enfadéis y darle al like suscribiros a ver vamos a poner suscríbete a ver lo que sale esto nunca lo he hecho ahí fijaros recibir este mensaje todos por whatsapp que lento leñe suscríbete dale al like campanita y comparte el vídeo para que la gente aprenda desde whatsapp o venga peña nos vemos en el siguiente hasta luego